Buenas tardes bienvenidos al que ondas en la web de ese día Javier Chávez su servilleta les acompaña con lo más viral en sus últimos días comenzamos hay muchas personas que todos los lunes hacen una promesa y más si regresan de vacaciones ya sabes de qué se trata la famosa frase hoy comienzo mis ejercicios o hoy comienzo la dieta y el yin pues déjame decirte que esta señora nunca más volverá a decir esa promesa y menos un lunes porque de plano se pasó de ejercicios ríete con nosotros pero también haz conciencia con la naturaleza mira este vídeo que está impactando bastante un grupo de pobladores intenta rescatar a un leopardo que cayó en un pozo luego de varios intentos pudieron rescatar al animal y liberarlo en zona segura aún se puede decir que hay personas amantes de la naturaleza que no dudan en prestar su ayuda cuando se trata de alguien que la necesite sin importar que sea de un animal salvaje así concluimos por hoy no olvides seguirnos en nuestras redes sociales continuamos con más de pop 12 magazine